Dichosamente la salud mental es cada vez más mencionada, sin embargo no necesariamente es bien atendida. Eso es otro punto y los trastornos de ansiedad están muy presentes en la población al punto de llevarles a incapacitarse. Vamos con la periodista Lorena Bogantes, ofrece un reporte al respecto. Usted Lorena, adelante, un gusto saludarla nuevamente. Muy buenas tardes y el saludo para todos. Si es que ese sentimiento de no poder controlar una situación, ese sentimiento de ahogo que inclusive llegan a sentir algunas personas, a tener algunas personas cuando sufren de un episodio de ansiedad es más común de lo que pensamos. Inclusive llega a ser incapacitante, más de 51 mil personas se han incapacitado por eso este año. Veamos todos los detalles. El trastorno de ansiedad es más común de lo que parece. Diferentes circunstancias pueden llevar a una persona a ser afectadas por este mal. Al principio los ataques de pánico, en el cual a pesar de que la vida estaba completa, por decir así, uno sentía que no daba más. Entonces llegó un momento en el que yo dije, bueno, esto no es común y fui al doctor y me diagnosticaron con ansiedad. En el momento estuve usando una medicación, realmente no recuerdo el nombre, pero ahora más que todo paso mucho tiempo con mi familia. Me ayudaba a relajarme, a sentirme más a gusto con todo lo que hago. En ocasiones el trastorno de ansiedad se manifiesta con reacciones en el cuerpo que hacen pensar que se tiene un problema grave de salud. Es cuando la persona ya le inunda el miedo, el temor, la inquietud y emocionalmente ya su cuerpo empieza a dar señales de que algo no está bien. Señales como palpitaciones, como sudoración de manos y pies, inclusive hay algunas personas que les duele el estómago, les duele la cabeza y específicamente es porque estamos hiperventilados y no nos está llegando el aire correctamente a los pulmones. Entonces algunas otras sienten esta presión en el pecho y por eso es que les da mucho miedo porque creen que les puede estar dando un paro cardíaco. Poco más de 51 mil personas han tenido que ser incapacitadas este año por este mal. Por trastorno de ansiedad generalizado, 10 mil 703. Trastorno no específico, 12 mil 476. Trastorno de ansiedad orgánico, 2 mil 753 personas. Y por trastorno mixto, ansiedad y depresión, 25 mil 524 personas. Como vemos hay diferentes tipos de ansiedad, sin embargo en ocasiones la afectación es tal que hace que la persona no pueda ni ejecutar acciones cotidianas. Como salir de su casa, conducir o trabajar. Ser consciente de que se padece este mal puede también ayudarle a enfrentarlo. Si lo pasé hace algún tiempo y creo que se puede controlar, siempre como que existe pero se puede controlar. En su momento, verdad, creo que informarme de que era lo que estaba pasando o estaba sintiendo fue algo que me ayudó. La cercanía a Dios porque creo que para mí es muy importante, verdad. En algunas ocasiones la persona afectada por trastorno de ansiedad llega a requerir medicación. Hay ansiedad generalizada que puede ser por cualquier situación. Hay algunos otros tipos de ansiedad. Personas que no pueden hablar al público, verdad, por ejemplo. O personas que no se pueden ni siquiera montar en un avión porque se petrifican ahí totalmente. O sea, hay distintas formas de que se presente esa ansiedad y por lo tanto es necesario que sea diagnosticado por un profesional en salud mental porque de eso también va a depender el tratamiento que se le da a la persona. Tengo la impresión de que a nivel social no estamos sabiendo manejar emociones, no estamos sabiendo gestionar el tiempo, no estamos comunicando lo que nos pasa, lo que sentimos. No nos estamos comportando a nivel social, las normas de convivencia fueron trastocadas y eso de alguna manera nos pasa factura a nivel subjetivo. El Colegio de Profesionales en Psicología atiende mediante la línea Aquí Estoy a personas que consultan por trastornos de ansiedad. Este año han sido 12. Eso sí, muchas veces vienen acompañados de otros trastornos. Bien, y nos lo mencionaban también las personas con las que conversamos y la experta sobre cómo manejar una situación de estas. Bueno, saber en primer lugar pues que se tiene y pues que se puede desencadenar en algún momento. Pero es importante siempre ese apoyo que se pueda tener de otras personas y estar consciente también de la situación. Y por supuesto pues todo el tema del ejercicio y tratar de relajarnos y dedicarnos un poquitito más de tiempo. Esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lore. Bueno, y enhorabuena. ¿Qué es así? Gracias.